¿Es bueno o es malo esta situación de que la mamá te haya regaloneado tanto? ¿Te sirvió o hasta el día de hoy tenía alguna tranca o alguna comodidad? No, la verdad es que me sirvió muchísimo, pero indudablemente que hay cosas negativas. Como por ejemplo, yo no sé hacer un huevo. A mí se me queman las ensaladas. No sé prepararte unos cereales. No sé nada, no sé hacer nada. Claro, uno aprende, los cereales se echan y se revuelven. Y hacerse un huevo no cuesta nada y echarle aceite a la ensalada tampoco cuesta. Pero me hubiera gustado que me lo enseñaba a hacer alguna cosita. ¿A mí qué tanto tú te viste torpe entonces en la cocina? Sí, no, absolutamente torpe. Torpe absoluto. No, yo no sé hacer nada en la cocina. Me dicen, oye, ¿por qué no te planchabas una camisa? ¿Planchar qué es eso? ¿Planchar? En cambio ahora los chicos les enseñan todo. Y es bueno que así sea. Uno tiene que saber todas esas cosas. Pero mi mamá, no. Uno era el hombre de la casa y no. Ella hacía todo. Oye, ¿y entonces los hombres qué hacían? ¿Ustedes nada? No, yo estudiaba. Ah, ya. Yo estudiaba, mi papá trabajaba. Viste, estudiar por un lado, trabajar por el otro. ¿Y la relación entre tus viejos cómo era, Adriana? Muy buena. Muy buena. Yo no los vi nunca discutir ni pelear. Ellos lo hacían, pero para callados. Ellos se apartaban. Yo nunca en mi casa había una discusión, una pelea, a los gritos ni nada. Y vi, qué sé, cada dos meses, mi papá en el almuerzo, intervenía y decía, vieja, no. Eso no. Pero es que, no, no, eso no. No. Y era no. Pero después pasaban ocho meses y volví a intervenir, pero este lapso de dos meses era cubierto por las decisiones de mi madre. Si mi madre decidía todo, absoluto. Era mi apoderada en el Instituto Nacional, por ejemplo. Viste, ella era mi apoderada. Viste, y mi papá preguntaba, Uri, ¿cómo está este chico? ¿Cómo te va? Bien. Mi papá pensaba que uno era un ser independiente. Uno era un mundo aparte. Que él ayudaba. Él siempre me ayudó. Incluso a los 50 años todavía me llamaba poco antes de morir. ¿Necesitas algo, mijo? Siempre preocupado de ti, pero desde allá, viste. No encima ni...